¿Qué reyes? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos en el nuevo Circus Park de Ciudad de México, estamos en Galerías Insurgentes y vamos a chequear porque ya le dimos una vueltecita, vimos que tienen muchísimas máquinas nuevas, máquinas que nunca habíamos jugado, así que es momento de probarlas, vamos a ver cuántas de ellas podemos vencer y al final qué premio nos podemos llevar. Muy bien, primera máquina es la de Sing Pong y esta básicamente vamos a tirar una pelotita y si logro sincronizarlo y que caiga dentro de los tres aros y aparte de la estrella, me debo llevar el jackpot de 500 tickets, vamos a ver si lo podemos lograr y vamos a ver cuál es el timing o cómo... ¡Uy! ¿Viste? Dos, casi tres, ¿eh? ¿Cuántas pelotas me dan? Me dan cuatro pelotas. Tres, dos, ok, ¿cuál será el timing? ¡Uy! Creo que se puede, ¿eh? Creo que se puede. Lo bueno es que te dan cuatro pelotas y no es nada más una. Vamos a echarlo otra vez. ¡Ojo! ¡Ojo, Pablo! ¡Baja! ¿Cómo gané tantos tickets? Me gané como 120 tickets. ¿Dónde cayó? Son 10, 20... Pero son un chorro, ¿no? Son 138 tickets de nuestro primer tarjetazo y eso que ni siquiera latiné, pero a ver, vamos por el jackpot bull. ¡Oh, tres! Eso fueron tres. 60 tickets tenía ahí. No logramos Con rebote Ni siquiera le atiné O se fue de que pum Y se lo dio Quiero a ver si salió otra vez A ver Hola vato Si ese fue el win Ahí está No sé si me lo dio Creo que no me lo dio Pero entró en todos Pero no creo Las cuatro tienen que caer Las cuatro pelotas tienen que entrar Si está complicado Ahí está la primera máquina del día La máquina de sing pong La verdad es que si está divertida Pero si veo un poco complicado Meter cuatro pelotas en la estrellita O sea de ser totalmente perfecto Con tus cuatro tiros Pero aún así No ganando el bonus Nos llevamos más de 150 tickets Casi casi En cada uno de los tiros Si nos llevamos los 500 Pero en diferentes partidas Así que bueno Vamos a la siguiente máquina Muy bien La siguiente máquina Que vamos a jugar Es esta cosa Que no puedo leer Out of time Y bueno No sé si esto es una caricatura O algo así Pero Pues tampoco nunca la habíamos visto Vamos a jugarla Y vamos a ver qué tal Va a ser una pelotita Y tengo que pegarle Y yo creo que caer en la ruleta verde Aquí está el super bonus Ah ok Con tres bonus Y aquí hay un mini bonus también Va Vamos a ver Le voy a meter Esto es full fuerza Y le voy a meter un poquito menos Oh Oh y en el rojo Bonus Oh Que ser Rojo Yeah voy Oh se salió Un chip y cinco Ok Bastante Bastante bien Trae buenos bonus Si Trae bastante Bastantes tickets Mira Aquí esto es lo que me debe Y le voy a echar tres tiros más Porque Pues es rapidona Eso sí Debe haber una forma de darle Más concisamente al verde Le voy a dar poquita fuerza A ver qué pasa A ver Esto es full Me pasa menos grande Si Esto es full Esto es mid Ok Va Media fuerza No Ay No me lo creo Men A ver Voy a intentar algo nuevo Ay Ahí está Ay 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 A uno del super bonus De mil setecientos Men Ok Ya Ya lo estoy agarrando Es No es de dejarlo aquí Sino es de darle un poquito De chicotazo Me quedan dos tiros Vamos a hacerlos Brillar Ok Y le di muy fuerte No Vamos Bien 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 Minibonus Ok No le di Pero Me llevé Dos siete setenta y dos En ese tiro Me queda uno más A ver si puedo lograr Un rojo O un verde Y esta sería La segunda máquina Que jamás habíamos jugado Que se llama Déjate Out of time Este Último tiro Vamos a ver si lo puedo lograr Muy fuerte otra vez Otro Minibonus Ya no logré los rojos y verdes que dije Pero Ey Me voy bien con esos dos minibonus Un más de cuatrocientos tickets Y bueno Vamos A la siguiente máquina Muy bien Vamos a jugar la máquina de Mega Blaster Esta es una máquina En donde Pablo va a tener que demoler un edificio Y ahí está el jackpot de 500 Si le da exactamente a ese piso de 500 Muy fuerte Reboto Es como whack and win ¿No? Que si le pegas muy fuerte Llega hasta arriba Y hasta abajo Lo peor Hasta abajo No, no, no Es despacito Es despacito Venga Tú puedes Pero mucho más despacito De lo que lo hiciste Si le haces muy muy fuerte ¿Crees que rebote otra vez para arriba? No sé Mira Ah mira ¿Qué hice? Juego otra vez Para un tiro extra O sea ahorita vas a tener dos tiros Ok, ok Venga, venga A ver Demolemos el edificio Y a ver si le da el 500 Ojo Bueno Eso estuvo mejor Le faltó un poquillo más Pero le van a dar un tiro extra Muy delicado Eres muy delicado Se te pasó de lanza la máquina Venga, venga Un tiro extra Final turn Nooo Oh sí Cállate ciego Sí Sí Vato Te lo llevaste A la tercera Yo apenas te iba a decir Nooo Fue muy delicado otra vez Pero no Fue perfecto Fue perfecto Hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Ahí está Jackpot al tercer tiro 500 tickets Está divertida Dale Uno más Ah no No la vamos a poder hasta que No, vamos a la siguiente máquina Excelente Muy bien Muy bien Siguiente máquina Se llama Big Ticket Drop Jamás la habíamos visto Y está súper interesante Porque es una esfera gigante Tiene una flecha aquí en la parte de arriba Y esa flecha tiene que quedar con el bonus azul que está ahí abajo Si lo logramos alinear nos van a dar 1000 tickets De hecho 1400 Vamos a ver cuál es el timing Ah, ¿cómo podemos distinguir el timing? Tal vez Voy a intentar algo A ver qué pasa Hoy Muy tarde Uy, casi 50 Ok Nada más que ya no me acuerdo qué hice Lo hice cuando el bonus estaba aquí Tiene que ser después, ¿verdad? Cuando el bonus Entonces cuando está el 50 El 50 después del bonus Vamos Vamos Sí Oh, no me lo crees Ay, qué cerca Mira, mira, mira En este lado Vato Fue casi nada ¿Cuál era? ¿Ese? Ese Ok Segundo 50 Vamos a ver Ese es Ese es Vamos ¡Ay! No ¿Entró? ¿No entró? Se quedó ¿Qué difícil está, eh? Muy bien, pues esta fue la máquina de Big Ticket Drop La verdad es que estuvimos muy, muy cerca Pero increíblemente cerca Pero no pudimos ganar el jackpot Y bueno, como cada vez que perdíamos eran 5 tickets Yo creo que ya no vale la pena seguir intentándolo Vamos a la siguiente máquina Muy bien, vamos a jugar la máquina de Carnival Wheel Una máquina que nunca habíamos jugado Aunque sí hemos jugado muchas muy similares Pero bueno, esta lo que tiene es que todo es pantalla Y tenemos que darle ahí al 500 para llevarnos el jackpot Hay una persona ahí y no la había visto Vamos a ver Carnivanos Ojo, 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 ojo Oh, extra spin Bonus extra spin wheel Ok ¿Y? ¿Vuelvo a tirar? No Ok ¿Qué, qué está pasando? Mega Ticket Frenzy Eso se oye bastante bien Algo frenético Ojo Llegué al bonus escondido Llegué al nivel escondido de Carnival Wheel, man No sé si esto es como que mejores cifras o qué Pero, a ver Como 50 y 40 Sí, no están tan Eh, están bien 45 Pero me va a dar otro después de este 45 Ticket Frenzy Woo Y ya no me dio nada más A ver, lo voy a dar despacito para ver qué hay Ajá ¿Qué más? Twin up to 20 Ahí va Carni 500 Bonus ¿Y qué pasa si le doy a la cara de la? Carni bonus ¡Ah! ¡Oh! ¡Nah, man! Había dos de 500 seguidos ¿Qué? Ah, último Último En realidad no soy hiper mega fan de este tipo de máquinas Porque No hay tanto skill involucrado No hay tanta habilidad Si no es más suerte Aunque si hay alguien por ahí que dice ¿Sabes qué, ciego? Estás equivocado Yo soy experto en este tipo de máquinas Me gustaría Me gustaría ver eso ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos a ver Y la verdad es que ese de 500 Pues sí tiene un rango grande El segundo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡100! Y ahí venían, men Bueno, pues esa fue la máquina de Carnival Wheel Vamos a la siguiente máquina Muy bien, vamos a jugar la máquina de Bubblehead Una máquina de Baseball En donde Sí conseguimos todas las letras que deletrean Grand Slam Nos dan mil tickets Vamos a escoger a Hyunjin Ryu Y a Aquí sí le puedo mover A Javier Baez Y vámonos con Javi Baez Y Yo soy el bateador, ¿verdad? Sí Ok, Grand Slam Mil tickets Dice Spell Grand Slam For Superbonus Nos falta la A Y la SLA Ok ¿Qué tengo que hacer? Ojo Ahí está la L No, primer out Ahí está la A 100 No son 100 tickets, ¿verdad? Ojo Home run Home run Bien, 200 puntos No sé cuántos tickets sean, ahorita vemos Uy, una buena dieta Uy, no A ver Ya Estoy tratando de entender un poquito No, 16 tickets Ok, no entendí muy bien el timing Pero lo voy a intentar una vez más Vamos a ver si son las mismas veces Ah, SLA O son otras Son otras O sea, no importa qué tan bien lo haga en una Se va a cambiar Nada más lo único es No Lo único es no tener outs Ahí está Ya tenemos la R Falta el LAM No Ok No, va a ser out Ok 50 Ok Ahí está Ya tenemos la A Falta L y M Uy, está difícil Ahí está Solo nos falta la L Vamos, vamos No manches No, qué horrible No, era el último Ese fue el último out Sí Ay, no me lo puedo creer Cerca, lo dominaste rápido Sí y no Yo creo que fue suerte Ya nos exhibiste Voy a intentar con Joey Gallo Ese es mi Gallo Sí Espera Me lo voy a llevar He dicho Ah, es zurdo Ah, es zurdo, man N, D, A, M Ok Vamos por el centro Ah, casi ¿Homrun? Ahí está Sí me saca un poco de onda lo de que sea zurdo Pero a ver Vamos a hacerlo funcionar No Directo al out Ay, casi me voy fuera En medio Bien Ok, ok Faltan dos letras Sí se puede Está difícil Uy Casi out Capenitas Ok Bueno, con que no me pongan out Uy La A, dame la A Bien, bien, bien Homrun Ahí está Lo estamos haciendo bien Ok, hiciste high score ¿Ya hice el high score? Ok, ok, ok Ahí está la M, ahí está la M Uy, casi Aquí voy a perder Sí En el centro Ahí está Ay, no Si está muy difícil, hace strike Ok A y M A y M Ok, primera strike Ay, no No Ahora me quedan dos letras Pero bueno, hicimos el high score Yo creo que con eso nos vamos La verdad es que está un poco complicada Está difícil Mira, 67 tickets Está difícilillo lo del timing Pero Este, no sé Tal vez después intentemos vencer esta máquina Por lo pronto vamos a probar la siguiente máquina Muy bien, vamos a jugar la máquina de Dodgeball Ultimate Arena Esta máquina nunca la había visto Está gigantesca Y bueno, es básicamente el juego de quemados Dodgeball, no sé cómo más este se llame Si en tu país se llama diferente Me lo haces a ver aquí en los comentarios Y para ganarnos el jackpot Tenemos que hacer 30 mil 30 mil puntos para 500 o 50 mil puntos para 1000 Así que bueno Vamos a intentar hacer esos 30 mil No sé exactamente cómo funciona A dónde tengo que aventar Ok Ok Muy bien No hay que pegarlo a lo amarillo Solo hay que darle a los azules Va Y ya empezó Venga Estamos darle ahí arriba Dale al 500 Al círculo Ay, difícil No sé qué tal lo hicimos, la verdad Pero vamos a intentar una vez más A ver si logramos mínimo 15 mil La mitad Botones en medio No le doy No le di ¿Ya se acabó? 15 mil Muy bien Logramos la mitad Logramos la mitad del jackpot Ojalá y nos dieron 250 tickets Pero Pues ahí está No logramos el jackpot Pero logramos 15 mil puntos Y esos 15 mil puntos Son 150 tickets Así que bueno No es un jackpot full Pero es un mini jackpot Vamos a la siguiente máquina Muy bien Pues ya terminamos de jugar Todas las máquinas nuevas Vamos a ver cuántos tickets Hicimos el día de hoy Y vamos a ver qué premio Nos llevamos Vamos a ver cuántos tickets tenemos El premio que queremos Es un Goku de 9100 De Bandai Tenemos 11 mil 827 O sea que sí la libramos Y aparte nos podemos llevar Unos cuantos dulces Muy bien pues este es el premio Del día de hoy Nos llevamos este Goku Black De 9100 tickets La verdad es que me gustó Muchísimo las máquinas De este nuevo Circus Park Recomendadísimo Si te gustó este video Por favor dale like Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.